Tengo la grabación activada y vamos a iniciar nuestra cuarta sesión. Entonces, solamente quiero, si me pueden confirmar, por favor, el que estén viendo en este momento la portada de nuestras presentaciones. No, señor. Todavía no. Ok, listo, vamos a... Ok, hice un paso adicional, listo, ya ahora sí. Acá. Listo, creo que ahí ya. Sí, profe. Sí. Sí, aunque me quedo en pantalla, no creo que en pantalla completa, pero bueno, listo, creo que va a funcionar. Listo, vamos ya a nuestra cuarta y última sesión, entonces voy a iniciar aquí el profesor Jairo. Me estaba haciendo algunas preguntas que convergen con otras que me habían hecho también por el chat y por la plataforma y que tienen que ver un poco con la actividad. Algunos me preguntaban si era que se había hecho mal la actividad de la matriz. Realmente no, no es que esté mal, incluso algunos la habían diligenciado toda completa desde el inicio. Pero pues la idea es que hemos venido viendo distintas herramientas, seguramente algunas las conocen, incluso yo he visto algunas que no conocía y en esas matrices he conocido algunas que me han presentado ustedes y pues creo que de eso se trata. En ese compartir, en ese estar mirando, por ejemplo, todos los ejercicios que hicimos con Perthrees, la idea es conocer más aplicaciones. O sea, de pronto lo que conocemos al principio puede ser más pequeño y vamos ampliando ese círculo o esa cantidad de herramientas de mi portafolio para poderlas incluir. Pero no solamente en número, sino en el destino que tienen esas esas tecnologías o esas herramientas. Entonces algunos, pues en principio podrían haber diligenciado la matriz poniéndole una funcionalidad con una intencionalidad. Incluso al principio las matrices poblaban todas las casillas. Luego decimos no, no es necesario poblarlas todas porque al final yo en una clase no utilizo 20 ni 30 aplicaciones con dos o tres que use bien. Pues eso es, digamos que lo último. Todo tiene un propósito y todo tiene una estrategia que es la que yo voy a finalmente a usar en clase. Y de esto tal vez hablemos un poco el día de hoy. Y la idea es irlo enriqueciendo. Entonces lo que hemos venido haciendo ha sido como ese proceso de ese modelo SAMIR que puedo ganar si sustituyo. Eran las primeras y más básicas tecnologías, pero esas mismas tecnologías también pueden ampliar la clase. Es decir, tienen funcionalidades que me permiten hacer cosas que no hacía anteriormente. Y aquí entonces vimos cómo podríamos, por ejemplo, utilizar ya materiales interactivos. Un material como el video que simplemente me proyectaba linealmente, pues ya utilizamos cosas como el Play Postier o el Puzzle que me permite añadir interacción. Entonces, pues, esos son ejemplos, ¿no? Entonces, allí habían otras posibilidades o otras herramientas que no necesariamente las trabajamos en detalle ni pusimos una actividad, pero pues la idea es que cada uno puede probarlas a su manera y ahí están los tutoriales para que las puedan mirar. Luego vimos ya modificado, o sea, ya pasamos de mejorar el aula a rediseñarla. Y aquí vimos un enfoque, que es un enfoque, digamos, como tendencia, que es el aula invertida. Entonces, aquí ya estuvimos hablando, al modificar, estuvimos hablando de aula invertida, de cómo invertir esa clase y cuáles serían los pasos. Algunas tecnologías, incluso yo les dije un repertorio de unas seis, siete herramientas con las que se puede hacer una inversión de la clase. Pero digamos que más que la tecnología, nosotros estamos viendo cómo ir construyendo, cómo hacer una planeación de la clase. Y por supuesto, esto tiene que ir modificando la matriz. Si no la modificó, si es la primera versión, es la misma que la tercera, bueno, algo pasó en el proceso. Deberíamos rescatar esas tecnologías que hemos visto. Perdón, más que tecnologías, son aplicaciones. Esas aplicaciones que hemos visto y pensarse un poquito nuevamente cómo es el proceso, cómo las estoy aplicando en mi contexto de aula. Ahora, puede ser la misma herramienta que yo utilice en una clase de geografía. Por ahí vi algunas personas trabajan en geografía, otros trabajan en algo de psicología. Entonces, puede ser la misma herramienta, pero los usos pueden ser distintos por la simple intencionalidad o por la simple temática o la forma como yo hago uso de ese recurso. Les comenté, por ejemplo, experiencias que con la misma herramienta tipo Padlet, pues la hemos visto aplicada de diferentes maneras. Eso lo comenté la semana anterior. Entonces, digamos como que ese ha sido el recorrido y por eso siempre presentamos la misma matriz, pero lo ideal es que la matriz no sea la misma en cada una de las entregas, sino que ahorita, por ejemplo, podamos tener una inclusión de unas cosas completamente diferentes y ojalá, si lo logramos, realmente redefinir una clase. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, o sea, de cómo redefinir esa clase. Y para redefinir la clase, pues realmente tendríamos que pensarnos ya no solamente en la herramienta, ya no solamente, bueno, aunque hay unas herramientas que son bastante sofisticadas, que ya lo incitan a uno a cambiar, a transformar esa clase. Bueno, creo que con esto doy alguna claridad por lo que comentaba, son algunas preguntas en donde, pues por ser el mismo ejercicio, pues pareciera que fuera como la misma tarea, entre comillas. Bueno, y sí lo es, pero entonces el propósito es irla modificando, irla cambiando a la medida en que vamos mirando cosas. Lo otro es que también tenemos una posibilidad de explorar, de probar, de llevar a la práctica y, por ejemplo, publicar en el blog personal, o este que le llamamos el ambiente personal de aprendizaje. Pues eso es lo ideal, que uno tenga un sitio en donde contiene toda la información y allí va publicando todos sus materiales y estos se vuelven como una pequeña biblioteca personal. Ese es como todo el sentido que ha tenido. Ahora que vamos a hablar ya de redefinir la clase, pues primero les voy a hacer una recomendación. Aquí está el redefinir y está ese monserrate donde la A se reemplaza por un 4. Entonces, quiero que lo tengan por allí presente. Esta es una clave que vamos a utilizar más adelante. Y en el video, yo voy a compartir la presentación, pero en la presentación no está esta clave, solamente va a estar disponible en el video. Para que, digamos que quienes puedan ver la edición del video, pues lleguen a este punto y conserven esta clave. Lo mismo van a hacer ustedes para una actividad que hacemos ya finalizando. Bueno, acá algunos aspectos clave cuando pensamos en redefinir. Pueden ser muchos más. Seguramente he visto que en el grupo hay personas que van muy avanzadas en estos temas. Es decir, ya traen unos diálogos muy robustos sobre todas estas temáticas, así que podrán existir diferentes versiones. Para mí, tres elementos clave, clave absolutamente para poder pensar en una clase diferente, que rompa con una estructura de un modelo tradicional y que haga un uso de video tecnologías, debe tener en cuenta la colaboración. Es decir, pensar en el uno a uno, pues creo que aquí se presta para crear red, para compartir, para colaborar y para co-construir. Para ello hay algunas herramientas, seguramente conocerán Miro, ya es una herramienta muy popular, o Murali también es una herramienta muy popular. Y más de lo que se hace en esta herramienta, pues, o más que la herramienta en sí misma, que en últimas tiene un principio muy básico, que es una pizarra en blanco, yo voy poniendo papelitos, en ambas funciona igual, o Whiteboard, que tiene una distribución de tableros, un tablero para cada estudiante. Pues en últimas, todo lo que se hace es como dibujar o poner papelitos, estas son como las funcionalidades. Lo importante es que a partir de ese principio tan básico, como poner un texto o poner un papelito, yo puedo generar un sinfín de herramientas de corte pedagógico para colaborar. Una lluvia de ideas, por ejemplo, unos mapas de empatía, un levantamiento de requerimientos. Bueno, qué sé yo, o sea, digamos que las intencionalidades, se abre toda esa posibilidad o todo ese portafolio, ese abanico de posibilidades, pues, utilizando estas, recomiendo estas tres, pero hay muchas, Jumpboard. Camilo, una pregunta, perdón. Claro que sí, dime. Tú ya cambiaste la diapositiva, es que yo me quedé viendo solo la primera, o sea, la de la presentación. No sé si la cambiaste o es... Sí, vamos acá. Ah, ok. Ya. Bueno, listo. Bueno, entonces voy a hacerlo desde aquí. He estado utilizando la vista del presentador, pero entonces lo voy a hacer directamente en la presentación. Pero pues lo que he pasado, simplemente recordar, estas diapositivas incluso las teníamos en las presentaciones anteriores, la clase invertida, la vamos a reconfigurar, y llegamos aquí a esta que es la clave, la que tienen que guardar, Monserrate, con mayúscula, y con la A es reemplazada por un 4. Y vamos acá en esta. Entonces, para mí los aspectos claves son la colaboración, la interacción. Aquí seguramente también conocen o habrán visto muchas veces esta aplicación de Mentimeter, Mentimeter o NERFOR, que son como las más comunes. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar, por ejemplo, PERDEC, que lo que hacen es que lo que hacen es recoger información del auditorio. Eso, básicamente. Hoy, por ejemplo, he dialogado con mi hermana, ella tiene una actividad y va a trabajar sobre partes sensibles en el cuerpo. Es un taller que ella hace para hablar sobre temas ambientales. Y entonces necesita identificar unos puntos sensibles, de tal forma que con una aplicación como esta, como PERDEC o NERFOR o Mentimeter, yo puedo poner y que cada uno de los participantes identifique esos puntos según su criterio. Pueden responder encuestas, pueden responder preguntas, el cajudo que entra dentro de este aspecto de posibilidades, pero me permite interactuar. Es decir, el estudiante deja de ser el sujeto pasivo, que recibe contenidos y también puede aportar. Yo puedo recoger, por ejemplo, impresiones sobre un fenómeno, puedo pedirles que dibujen sobre una pizarra y demás y contrastar esos dibujos. Es decir, puedo hacer muchas actividades que implican que hay una interacción, que hay una respuesta, que no solamente estoy recibiendo información en calidad de estudiante. Y un tercer momento es incluirme dentro de un mundo, dentro de una historia, dentro de un cuento, o incluirme dentro de algo. Hay tecnologías que, bueno, ahora sí hablamos de tecnología, no de aplicaciones, pero por ejemplo hablar de realidad virtual, pues me permite entrar en unos mundos diferentes. Unos mundos y unas sensaciones diferentes. Hablar de realidad aumentada me permite adicionar una capa digital a la realidad que conocemos. Entonces, pues ya se amplían todas las posibilidades, y aquí estoy hablando ya ahora sí de tecnologías que me permiten hacer esa inmersión. O utilizar un videojuego, una plataforma que me permita hacer ese tipo de experiencias que nos va a favorecer, pues, el desempeño de los estudiantes. Creo yo que estos son como tres aspectos clave, tres aspectos que hay que considerar cuando menos esos. O sea, seguramente hay más, y seguramente, bueno, no seguramente, hay más, ¿sí? Para mí estos son claves. Hay otros que podrían pasar, pero estos tal vez, si yo no tengo en cuenta esto, no estaría redefiniendo mi clase. Y todo esto converge con conectar. O sea, tengo las cosas, tengo ya todo, tengo las tecnologías, tengo mi saber, mi contenido, por supuesto, si yo soy ingeniero, pues, sé de ingeniería primero, y tengo que finalmente desarrollar un currículo sobre ingeniería, pues, ahí tengo el contenido, tengo todas estas tecnologías y aplicaciones que hemos visto, tengo unas herramientas desde lo pedagógico que también hemos venido hablando, y, por supuesto, todo esto se da en un contexto. Es decir, que cuando yo conecto todo esto, ahí funciona, ahí funciona mi circuito, y es básicamente volver a lo que en esta primera, segunda unidad veíamos que es el modelo TEPAC, que es el modelo de MISRA, de Coller y MISRA, donde hablan de esa conjunción y esas posibles articulaciones del contenido, del conocimiento, el contenido tecnológico, el contenido pedagógico, y las diferentes interacciones, y la interacción máxima que es el TEPAC. O sea, la conjunción aquí en el centro de todo el diagrama de Venn. Pues, bueno, eso es lo que hemos venido haciendo. Y algunas cosas también que hemos mencionado, superan al tema tecnológico. Entonces, más allá de las tecnologías, pues, tenemos algunos términos que suelen como enredarnos a veces la vida, el enfoque pedagógico, el modelo pedagógico, la propuesta pedagógica, las técnicas, las estrategias, hablamos de la didáctica, pero en un breve resumen, y pues, muy grosso modo, quisiera hablar que en este caso, un enfoque o el enfoque que nosotros vamos a tener, es de habla invertida. Es decir, muchas actividades que yo pueda hacer son, apuntan al aula invertida. No hay una sola. No hay una sola. O sea, no puedo decir, es que voy a hacer aula invertida, y la de la aula invertida se hace así. O sea, sino que yo puedo meter muchas herramientas, diferentes técnicas, diferentes modelos o propuestas pedagógicas, y utilizando todos estos planteamientos, orientarme a invertir el aula. Entonces, este, por lo tanto, es un enfoque, que es el aula invertida. Luego tenemos algunas propuestas, son muchísimas, o sea, no me daría, pues, otro diplomado para hablar de todas las cosas que pueda haber, un aprendizaje basado en proyectos de vida, por ejemplo, o estos que pongo aquí a manera de ejemplo, como el aprendizaje basado en retos, basado en problemas, basado en proyectos, y cada uno tiene sus especificidades. Entonces, plantear un desafío, o proponer el desarrollo de un proyecto, o analizar un problema o situación de una comunidad, y cada uno, pues, aplica en un lugar o en otro. En temas de ingeniería puede funcionar muy bien, o mucho mejor los desafíos, y de pronto en un área social funcionan mucho mejor los problemas. Pero, pues, esto es relativo, realmente funcionan en cualquier área, de cualquier manera, pero, pues, digamos que cada una de estas propuestas, pues, tiene como un sentido y una forma de hacer. Estos modelos sí tienen unas estructuras, unos mínimos, unas orientaciones de cómo se debe hacer. O sea, diferente a la aula invertida. Uno simplemente sabe que la aula invertida tiene unos principios, y esos principios hay que cumplirlos, pero, pues, depende cómo, la propuesta como la haga, pues, es la que me va a determinar la ruta. Y luego vienen las técnicas, que las técnicas se pueden utilizar en cualquiera de las propuestas que van al enfoque de la invertida. Entonces, yo puedo usar gamificación basado en los retos. Puedo hablar de gamificación en aprendizaje basado en la investigación. Puedo usar gamificación en cualquiera de estos. El storytelling, que es crear historias, es narrar, bueno, ya hablamos un poco de esto, o el visual, el design thinking, que tiene que ver con una propuesta de diseño, de cómo abordar desafíos de diseño. Al final, con todo esto y con todas estas herramientas, entonces, yo tengo mi caja de herramientas, que es todo esto que estamos viendo, y yo construyo con esto mi estrategia. Entonces, la estrategia es un poco más personal, más de aula, más de qué es lo que estamos construyendo, que en últimas viene siendo como esta matriz que hemos venido conformando. O sea, yo les propuse tomar taxonomía Blum como para definir las intencionalidades por las fases de puente de duda, del modelo SAMIR. Pero ya ahí hay una estrategia. O sea, cuando yo ya digo, esta aplicación tiene esta orientación, la voy a usar de esta manera, para tales propósitos, pues aquí yo ya estoy marcando un camino y estoy determinando cuál va a ser mi estrategia o la metodología que voy a seguir. Entonces, pues viene siendo definitivamente más personal y generalmente responde a una producción más personal, más propia. No hay estándares, bueno, sí los hay, pero no necesariamente está el diseño instruccional, por ejemplo, es una apuesta, es una forma de hacerlo, es una manifestación, pero pues digamos que la estrategia es un poco más libre. Para hablar de ello, voy a hablar de estos dos términos como técnicas, la gamificación, un poco es diferente, el aprendizaje basado en juegos, que la gamificación, el aprendizaje basado en juegos, es utilizar los videojuegos. Por ejemplo, uno podría utilizar el Age of Empires, que es un juego de estrategia, y sobre ello crear toda una clase de historia, basado en la vestimenta de los personajes, basado en la tecnología que producen, en los mecanismos de guerra, en la organización, en las estructuras o las jerarquías que se dan, y las denominaciones. Y podría tener una clase muy interesante de geografía, de historia, de geopolítica, pues a partir de un juego de estos, un juego, bueno, diferentes juegos. Ese es un aprendizaje basado en juegos. La gamificación, en cambio, consiste en utilizar los principios con los que se construye un videojuego. O sea, no hay un videojuego de fondo. Yo puedo hacer gamificación sin tener tecnología, por ejemplo. Yo puedo hacer gamificación, de hecho, esto nace más como en áreas de mercadeo, cuando le van dando a uno los puntos, los puntos éxito, y perdón por la publicidad. Pero, esa es una estrategia gamificada en temas de mercadeo. Entonces, yo estoy dando puntos, y aquí hablamos de las dinámicas que tienen los juegos. y las mecánicas que tienen los juegos. Esas mecánicas es como, por ejemplo, el sistema de puntos, o las recompensas que se dan, los desafíos que se proponen, los escenarios que se plantean en una herramienta, en una estrategia gamificada, y las dinámicas, el estatus, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la motivación de por qué la persona entra allí, y cómo yo puedo jugar con esa motivación, por ejemplo, que un concurso por equipos, llegar a primeros a una meta, pues todo esto es una dinámica que tienen los videojuegos, así se construyen los videojuegos, y a partir de la conjunción de esas dos herramientas, de las mecánicas y las dinámicas, pues yo construyo toda la historia del videojuego, y le voy dando sentido, pues incluso hay algo que se llama el canal de flujo, que permite que yo no sea ni tan aburrido, ni sea tan excitante el juego, y tan difícil que le pierda la gracia, o que le pierda el encanto al juego, entonces, pues tendría que tener como un balance entre estas dos, y así mismo, pues llevamos esto al plano de la educación, entonces llevo algunas recompensas, algunos juegos, algunos materiales, unos escenarios, que deben responder a algo que es una historia, y aquí viene la conjunción, o sea, generalmente la gamificación parte de una historia, para ello tenemos diferentes posibilidades, tenemos, por ejemplo, herramientas como el storytelling canvas, en ese uno puede crear el por qué, el para qué, quiénes son los personajes, cómo se comportan esos personajes, dentro de la historia, cuáles son las misiones que hay que tener, cuáles son los retos, cuáles son las formas de acceder a los premios, y entonces, pues allí juega muy bien la creatividad. En temas académicos, esto funciona muy bien, entonces, y la verdad que no importa cuál sea el área, recuerdo que en la primera sesión que tuvimos, estos encuentros, les contaba una historia de una experiencia que tuvimos en un colegio, con unos chicos que hacía, bueno, una profesora que hacía unas clases de álgebra, entonces, algo tan álgivo como la matemática, como la álgebra, que es, entre comillas, el coco, que siempre nos lo han vendido así, y a partir del epitafio de un matemático, pues íbamos generando, o iban los estudiantes generando todo el tema de ecuaciones, desde álgebra, de todos los casos de factorización en álgebra, y esto pues se convirtió en toda una historia, porque entonces ya no se hablaba de álgebra, sino de todos los misterios de la tumba de Diofanto, y esto es diferente, a decir, tienes el primer caso de factorización, y el X, más de todo esto que resulta tan enredado, pues lo hemos cambiado por toda una historia. Aquí entonces, pues entra, entra como, como un, un, un salto, yo les comparto este, este material del storytelling, para que, si, si quisieran utilizarlo, pues allí pueden crear su historia, quien, quien se sienta interesado por ello, y, y bueno, esto es todo un mundo, o sea, aquí hay mucha, mucha, mucha tela para cortar a través de las historias, pero básicamente el storytelling es eso, es crear una historia, es poder crear una historia, una historia, poder organizar toda una historia, y llevarla, en concreción, a, a un escenario, en este caso educativo, que en conjunción con la gamificación, pues podemos encontrar una gran diversidad de plataformas. Voy a proponerles que, que hagamos un pequeño ejercicio, un breve ejercicio, de, de, de esta gamificación, pero voy a pedirles un minuto, voy a, para, para, en este momento, yo invité a una persona, que está ingresando, aquí, bueno, y no entro, y no entro, listo, y, bueno, aquí, y, les pido mantener esta, esta, el silencio, esta presentación, y, vamos a entrar a un, les voy a copiar un enlace, mentiras, listo, aquí, ya tengo mi invitada, que me interesaba, que estuviera ahí, vamos a entrar, acá, a, algo, que se llama, un escape room, y, el escape room, es una de estas formas, de estas manifestaciones, de, de gamificación, y de storytelling, donde, digamos, si lo, si lo hiciéramos presencial, los estudiantes, entran en una habitación, totalmente sellada, cerrada, y para poder salir de ella, deben encontrar las llaves, y esas llaves, estarán ocultas, dentro de la habitación, a partir de pistas, y a partir, de, de desafíos, que deben lograr, para poder salir, de, de la habitación, y gana, pues, el primero, que salga de la habitación, esto, es, se hace presencialmente, pero también virtualmente, lo podemos lograr, aquí es donde entra, pues, el juego de, de la creatividad, y estas, para este par de plataformas, pues, que les voy a contar, que, con la cual, hemos construido, algo, similar a los escape room, se llaman los break out, que, no necesariamente, significa, salir de la habitación, pero si podemos hacer, pistas, y poder, a través de las pistas, ir, trabajando las temáticas, y, y va funcionando, de esta manera, bueno, como esto es un ejemplo, y vamos a, a tener, así como, como, la idea es, involucrarnos, en esta historia, todo comienza, con, con este, trino, un trino, del antiguo claustro, un trino en Twitter, que dice, alerta, necesitamos reinventar la escuela, la pandemia ha puesto en evidencia, las prácticas más convencionales, y el mundo necesita nuestro cambio, SOS educación, entonces dice, aquí, nuestro reto, que en días pasados, desde la cuenta oficial, del viejo claustro, fue emitido el siguiente mensaje, con el hashtag, SOS educación, esto nos puso en alerta, al pensar que la vieja escuela, pudiera desaparecer, quisimos saber, que pensaba Eufrasio, el viejo sabio, él siempre sabría, qué decir, o qué hacer, pero su teléfono, ya no tenía señal, solo logramos identificar, un mensaje, de su última conversación, con uno, de sus discípulos, y aquí, encontramos la conversación, porque, porque el teléfono, ya estaba, diciendo, buenos días, maestro, buenos días, como se encuentra, el antiguo claustro, publicado un tweet, preocupante, quiero que me ayudes, y que puedo hacer yo, quiero que reúnas, un grupo de maestros, que quieran asumir, el reto de transformación, para no dejar, en riesgo la educación, ok, puedo mirarlo, y continúa, te sugiero, que busques una universidad, en Colombia, selecciona un grupo, de profesores, y plantearles el reto, cuál es el reto, maestro, es necesario, buscar, cómo las tecnologías, generan nuevos modelos, educativos, perfecto, me encargaré de ello, y algunos, como esto eran hashtags, se volvió viral, y varios personajes, nos empezaron a responder, y aquí tenemos, algunos trinos, que llegaron, para motivarnos, a buscar la historia, porque mira, que hay personajes, que nos están recomendando, que en la Fundación Universitaria Montserrati, en Uni Montserrati, vamos a encontrar, la solución, para ello entonces, vamos a ir, tenemos que ir, al mundo de Topía, y en el mundo de Topía, van ustedes, a hacer, bueno, este clic acá, es para quienes, pueden ver la presentación, pero los demás, voy a compartirles aquí, en, en el chat, ese acceso, para que ingresemos, a ese mundo de Topía, y les voy a pedir, mantener en esta escena, el micrófono apagado, y nos vamos a encontrar allí, en el mundo de Topía, todo lo que tienen que hacer, es simplemente, introducir su nombre, y darle Enter, y allí, vamos a encontrar un bosque, en el cual, vamos a caminar, y van ustedes, a encontrar, el sonido de las guitarras, que es el que les va, a guiar, nos vemos allá, nos vemos allá, y nos vemos, en el que, nos vemos, los últimos días, Gracias. 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 ¿Estás en el mic? Sí, ya, ya, ya. Gracias. La vamos a reemplazar con un 3. Ah, no, pero ya, ya están todos acá. Listo. Pero no los veo. Listo. Ahora sí estamos todos. Ya veo a Jairo, pero están en el tapete, listo, ahí en la sala. Muy bien. Hola, Jairo. Y ahora mi día. Listo. Jairo. Vamos. Ahí lo estoy llamando. Tiene que hacerse más cerquita, Jairo. Eso, listo. Estamos todos allí. Bueno, aquí no podemos tomar asiento ni nada, pero ya, digamos, donde quiera que nos estemos reuniendo. En este caso, la zona que hemos definido como zona pública es este tapetico. O sea, si nos salimos de acá, ya no nos vamos a ver. ¿Bien? Bueno, si acercan al piano y presionan X, van a ver y escuchar una música. O sea, tienen un video distinto. Pero si van al gramófono, pues van a cambiar ese video y todos podemos estar en lugares distintos. O está la radiola. Entonces, allí podemos hacer como ese. Y todo lo que tenemos que hacer es, cada vez que nos acerquemos a un elemento, y este elemento tenga un destello amarillo, simplemente le vamos a dar X y ese significa que con él puedo interactuar. Entonces, hagamos la prueba y volvemos al tapete para podernos hablar. Gracias. 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 Listo, ya podemos irnos entonces al encuentro. Perfecto, ya nos encontramos todos acá. Entonces, así es como funciona el mundo. Y entonces, a donde vamos a ir es al claustro. Y ahora sí, la forma de ir, ustedes me van a seguir, porque la única forma de llegar allí es a través del portal. Que nos va a llevar hasta allá. Gracias. 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 Un poquito hacia atrás, un poquito hacia atrás y otra vez adelante. A ver. Tal vez tienes que irte más por la derecha. Hoy. Ahora no quiso. Ya. Listo. Ahora no tengo que esperar a Jairo. Bueno, no, mentiras. Ustedes pueden ir. Listo. Ya. Ya estamos todos aquí. Entonces, vamos a ir a la palestra, pues, al escenario. Y allí vamos a ver un pequeño video. Una X. 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 Gracias. 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 ¿Lo te parece? Pero no era privado. Y yo estaba viendo... Espérate a ver. Aquí... lo estaba viendo hace un momento mira aquí yo entro y veo las herramientas después se me desaparecieron acá todo el mundo puede acceder, ahí está todo el mundo puede editar dice, intentan de pronto salir X nuevamente y nuevamente la X aquí ya está, entonces yo entonces el desafío sería el amarillo y los problemas el rojo ¿les permitió? muestra a ver se supone que con esto cualquiera si, tienes razón aquí hay un problema y solamente ya no nos va a funcionar para quien lo está viendo en la grabación porque no me permite sino mirar no permite acceder entonces la única vez tendría que copiar el acceso si lo quieren hacer en el chat del mix está el acceso pero no va a funcionar con los que ven la grabación en diferido ah, mentiras es que este sí tiene chat el que no tiene chat es el topía y este va a abrir el miro pero te lo va a abrir en otra pantalla ah, pero mira Jairo si pudo y Ginny también ah, ok gracias pues lo que voy a hacer para que todos los los que están viendo la grabación puedan acceder es que les voy a dejar el enlace en la presentación bueno y mientras ustedes van pensando sobre sus desafíos y problemáticas la idea es haber ojalá generado muchas dudas muchos interrogantes y muchas preguntas de cómo lo hacemos ahora en clase cómo lo vamos a a implementar y mirar también digamos que en una parte estábamos mirando que se pueden dotar de muchas tecnologías que se pueden utilizar diferentes herramientas y parte del recorrido fue también cómo se usa o cómo se accede a él ya seguramente ustedes crearán su historia seguramente ustedes tendrán también pues de acuerdo a sus grupos y a sus temáticas ojalá hagan uso de estas herramientas y si conocen otras háganoslo saber yo creo que en eso no la pasamos aquí por lo menos con Ginny permanentemente estamos probando probando diferentes herramientas entonces creo que nos vamos a ir despidiendo incluso nos pasamos un ratito más creo que no hay inconveniente y agradecerles por haberse conectado Nidia Jairo y por supuesto Ginny gracias por aceptar la invitación no sé muchas gracias Camila Ginny igualmente muchas gracias a todos muy interesante y mucho por aprender vale Jairo muchas gracias chao Nidia chao Ginny que estén muy bien feliz noche vale gracias hasta luego que estén muy bien chau Y ya está.